Bueno, vamos a continuar a esta hora de la tarde, ya saben que seguimos en directo y vamos a seguir tratando temas. En este caso vamos a hablar de un concierto solidario, así que presten mucha atención y el montón de artistas que van a desfilar por este concierto solidario. Vamos a darle todos los detalles, así que vamos a presentar a nuestros invitados, vamos a presentar a una de las personas que ha organizado este concierto benéfico, Francisco Murillo. Bueno, estás rodeado de artistas, todo se ha dicho, parte de los artistas que comprenden este cartel de este concierto solidario. Exacto. Está Anabel de la Copla, Santi de Abolengorroz, Bárbara González de Inomeneo y Álvaro Serrana. Bueno, eso son una parte. Una parte, luego hay más. Luego está el dúo Orozco, está Margame, está lo que creo que es la época, Álvaro Toscano. Bueno, no me lo cuentes todo de momento, este concierto lo organiza el departamento de Ocio y Tiempo Libre de FEPAMI, que tú perteneces a este departamento. Y bueno, cuéntanos un poco, porque todo esto viene con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Exactamente, es una manera de hacer conocer más a la sociedad, vamos a decir que es el día más importante de las personas con discapacidad durante el año, porque el día de discapacidad para una persona con discapacidad es todos los días. La lucha es diaria, pero el día 3, desde Naciones Unidas, en 1992 creo que fue, lo proclamó Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La manera de dar a conocer públicamente a la sociedad de que tenemos nuestros derechos y tenemos, pues, para el tema de la integración social de las personas con discapacidad. Bueno, vamos a explicar un poquito qué es FEPAMI, para que todo, aunque todo el mundo lo conoce, lleva 25 años medicina, ¿no? 25 años desde que se fundó, en 1988. FEPAMI es la Federación Provincial de Asociaciones Milagros Físicos y Orgánicos de Córdoba. Es un peso 4, vamos, eso ya son lo que deberían, pero vamos. Es una federación que está constituida por, creo que es casi unas 40 asociaciones, creo que son, y cada una de distintas discapacidades, desde artritis, atasia, fibromialgia, vamos, distintas, hasta 40, y luego la que no son también, pero son 40 los que integran el FEPAMI. Bueno, una unidad de discapacidad que, bueno, que hay que conocer, que yo creo que se conoce en Córdoba y que ofrece un servicio, pues a personas con discapacidad, un servicio para mejorar un poquito la calidad de vida. La calidad de vida de las personas con discapacidad. Bueno, y de todo esto, pues se deriva este concierto solidario, ¿es la primera vez que lo organizáis? Así, de esta manera, sí, porque normalmente se hace conjuntamente con la Junta, con la Junta, que no sé si por la mañana el tema del jefe, con la Junta, alguna organización, con la ONCE también se suele hacer alguna cosa, pero esta vez ha sido más interno, vamos a decir, ¿no? Interno para sacarlo afuera, porque esto es siempre para todo el mundo, de todo y para todo, ¿eh? Entonces, la hemos hecho de manera más interna, pero vamos, que es para todo el mundo. De hecho, el lugar de celebración será en el... En la residencia, exactamente, en la residencia de Dolores Barrudio número 13. Bueno, vamos a presentar, bueno, ya has presentado a Anabel, me imagino que encantada, ¿no?, de participar en este concierto solidario, ¿no? Sí. Recordemos que Anabel Sevani es cantante de Copla, muy conocida en esta ciudad, cantante de Copla, y que, bueno, que vas a dar lo mejor de ti como siempre, ¿no?, encima del escenario, ¿no? Sí, a mí, además que me llamó a él, me dijo que sí quería participar y le dije que cantar. Y a estas cosas no se puede decir que no. Exactamente. Y a un artista lo que más le gusta es estar o subir a un escenario. Sí. Y, bueno, pues serás una de las que participe, bueno, concretamente tu actuación es el día 1 de diciembre, ¿no?, a partir de las 6 de la tarde, porque el concierto solidario son dos días, ¿no? Exactamente, el día 1, que hay que hacer mención también de la exposición del día 2, perdona, el lunes, de los trabajos que realizan los usuarios de la unidad del día de FEPAMI, también, y es que es para verlo también. Sí, que hay actividades complementarias. Exactamente, es toda una actividad, entonces le hemos hecho un programa todos juntos para que fuera más completo. Bueno, tenemos a Santi Murillo, que es del grupo Abolengo Rock. Tú tampoco podrías decir que no, en este caso el grupo, ¿no? Ah, sí, exactamente, nos invitaron, normalmente nosotros solemos intentar hacer hueco siempre cuando hay un tema benéfico, un tema solidario, y bueno, en este caso nos llamó la Federación FEPAMI para participar en este evento, y por supuesto la banda de versiones, pues, se los comenté y enseguida nos involucramos también en este proyecto tan bonito, ¿no? Y este día tan especial como es el día de la discapacidad, y ahí estaremos también dando guerra y eso para pasarlo bien con toda la gente, ¿no? Bueno, y un poquito más atrás tenemos a Bárbara y Ana y Álvaro, que son del Grupo Musical y Domeneo, que son de música clásica y que también, Francisco, van a estar presentes y tampoco, podían decir que no, ¿no? Encantadísimos también, ¿no? Estamos, colaboramos, vamos, al máximo. Además que son personas que realmente son solidarias con todo, puedes contar con ellos y vamos, y de hecho se prestan a todo. Y además que Bárbara y eso, vamos, ha estado con nosotros en Como Poética, ha estado en otras asociaciones y ha estado colaborando, y vamos, que son gente que, eso es una suerte también, una suerte para contar con personas que lo dan, que lo dan. Tú mira que queremos hacer esto, porque luego el coste es bajo coste, esto no tiene presupuesto ninguno y es lo que hay tampoco. La entrada gratuita. La entrada gratuita, esto no es, y los artistas esto de manera altruista, que aquí no hay nada de ese, entonces por eso quiero destacar a Son Pim, que es el técnico de eso. Vamos a desglosar el cartel, son dos días de concierto, de concierto solidario, en este caso, domingo día 1 de diciembre y martes 3 de diciembre, ¿no, Francisco? Exacto. Bueno, pues vamos a... Ya, pues entonces, lo que te decía, está Abolengo Rock, que es la banda de versiones, que allí pertenecen... Somos seis músicos en Abolengo Rock. Ahí tenemos el cartel, ese cartel que posiblemente ustedes vean por ahí expuesto en los diferentes lugares de Córdoba, para que sepan que es el concierto del cual estamos hablando, que se va a celebrar el próximo día 1 y día 3 de diciembre. Bueno, Abolengo Rock, el primero de los grupos, que ya está aquí Santi como representante. Correcto, pues lo que le comentaba, que a Abolengo Rock nos componemos de seis músicos y un técnico, que iremos todos allí, incluso el técnico también, José María de la Rosa, que viene con nosotros. Bueno, y bueno, dentro de los músicos, pues lo que es, por ejemplo, el bajista lo hemos rescatado de la movida de los 80, del grupo de pabellón psiquiátrico, el batería es el profesor de percusión de conservatorio superior, es decir, el guitarra totalmente autodidacta y, digamos, de los, vamos, amantes totalmente del pop británico, es decir, que el elenco de músicos que vamos a llevar en este caso, pues... Que estáis experimentados, sois músicos experimentados. Sí, de dos o tres formaciones han hecho una y ahora parece que arrancan ya bien, porque han pasado una racha que no vean. Pero bueno, los músicos es lo que tenemos, ¿no? Sí, es que en seis o siete meses que se montó, dos veces se disolvió el grupo. Y ahora se ha vuelto a montar, pero ahora parece que tiene un nivel bastante bueno, porque la gente, bueno, pues vamos para adelante. Es que la idea es la misma, la idea es el mismo camino, porque si no vamos al mismo camino... Cantantes también de élite, todo el mundo ya... Se trata de un grupo, no se trata de... Así que fenomenal. Bueno, pues ojalá tengáis suerte y dais muchos bolos, ¿no? Hacáis muchos bolos en lo que se trata. Claro que sí. Bueno, ese es el primer grupo que está en el cartel. Vamos a continuar, Francisco. Son PIN, es José María de la Rosa, que es también DJ, hace una sesión de DJ. Eso después de todo ya era nuestra sesión de DJ. Bueno, antes y después. Y entonces José María de la Rosa, que también tiene el corazón más grande que es que no le cabe en el pecho, porque es que resulta que él nos pone el sonido, la iluminación, todo de manera altruista. Juan Fran, que yo voy, os monto, sonorizo los grupos, lo que haga falta. Ya está, y yo lo tengo ahí puesto. Se nos agradece un montón, porque tú sabes que todo el trabajo, el hombre encima está con la espalda un poco dañado y lleva muchos años, este hombre lleva muchos años en el tema de la música. No sé si tiene dos discos también. Entonces dice yo lo que haga falta. Y entonces vamos, estupendo. Y luego viene ya Ana Bé, que tiene su currículum. ¿Habrá momento para la bata de cola? Para el traje de cola, perdón. Sí, es de primera hora, vamos. Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo has dado la temporada? Bueno, ahí vamos. Ha estado bien, es verdad. No te puedes quejar, no tienes tu club de fan y todo, ¿no? Sí. Que te pueden seguir todos, ¿no? Sí. A través de tu Facebook, ¿no? A través de mi Facebook. Muy bien. Ah, mi club de fan ahí están, que siempre está haciendo todo. Muy bien. Bueno, pues otra de las artistas que estará sobre el escenario en ese concierto solidario, el próximo, estos artistas, día uno. Día uno, el día uno. Domingo, día uno de diciembre, 6 de la tarde. Exactamente, ahí. El robo y copla, a todos los gustos. Así no hay, no nos enfadamos. Luego el día dos hay una exposición que se puede visitar a partir de las 12 del mediodía, ¿no? Exactamente, en la unidad de día, en la calle. Se puede entrar por la calle María la Judía, la unidad de día es para María la Judía, pero vamos, por María Montessori, también se puede ver. Está en la sala de la televisión, están expuestos los trabajos de los usuarios de la unidad de día, de todo lo que hacen durante el año. Y algunas cosas son, vamos, para verlas. Eso es para verlo. Y luego, pues ya el martes 3, hay un masterclass especial, que esto también hay que decirlo, otra gente que es una bailarina de la Escuela de Danza de Arte y Escénica de Córdoba, Edai, que Marta es la que yo he hablado con ella siempre, y vamos, y van a venir, sobre las 12, cosas así, van a venir a hacer una danza especial únicamente para las personas con discapacidad. Entonces, no sé lo que harán, será una sorpresa, pero vamos, nosotros vamos a hacer una cosa que va a gustar. Claro que sí. Eso por la mañana y luego ya por la tarde el concierto. Exactamente, luego ya, vamos, el orden de aquí, luego ya veremos, depende de la presa de cada uno. Depende de la presa de la Escuela. Entonces, pues Domeneo, que es Bárbara y Álvaro. Un grupo musical de música clásica fenomenal. Que yo os he escuchado alguna que otra vez, y bueno, yo os recomiendo desde aquí que no falte nadie el martes 3 de diciembre, porque merece la pena. No todos los días se escucha buena música clásica. Exacto, exacto. Y luego está Maralú de Santa Cruz, que es un cantador flamenco que tiene síndrome de Down, y dice, yo te canto unos fandangos. Digo, pues venga, canta unos fandangos. Yo canto fandangos. Además tiene disco, que lo sacó este año. Tiene disco también, para mí que se lo financió la Junta, creo. Luego es Duro Orozco, que es Juan Antonio Díaz, no sé si lo conocerás. A tocar chelo con Aitana Muñoz, hace también bastantes cosas, tiene un currículo extenso. Marga y Álvaro Toscano, vamos a decir que son los más aprendices, pero vamos, tampoco van a tocar clásicos. Es decir, el martes es el día de la clásica, ¿no? Y guitarra clásica. Compartiendo ahí ese ratito con... Un poquito más tranquilo. Con el gran Manolo de Santa Cruz. Y bueno, todo esto reunido, pues se convierte en este concierto solidario que ha organizado el Departamento de Ocio y Tiempo Libre de FEPAMI, que yo creo que merece la pena, si son amantes de la música o, por supuesto, y a darle calor a todos estos artistas y músicos que de manera altruista van a estar ahí, sobre el escenario. Y bueno, la causa lo merece, la ocasión hay que aprovecharlo, ¿no? Exacto. Juanfra. Yo invito a todo el mundo que venga y eso de pasar un rato, digamos, agradable y la verdad es que son actos que se quedan muy bonitos y emotivos, porque es para nosotros y para todo el mundo. O sea, que no es para personas con discapacidad, sino para todo el mundo que quiera venir. Y yo he invitado al barrio del tablero para que venga, porque es un acto que también para el barrio, que se mueve un poquito la gente, que son cosas que no se ven todos los días. Muy bien, pues eso será este domingo ya. Prácticamente estamos a unos días, así que espero que lo hayan anotado en sus agendas o en su agenda y no falten a este concierto solidario. ¿Alguna cosita más? Pues nada, eso. Que venga todo el mundo, quien quiera, tú también vienes y ya está. El equipo entero y tal. Y ya está. Que hay micrófono para todo el mundo. Son una en directa, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Lo he escogido. Y ya está. Anabel, ¿alguna cosita más? No. Nada más. Que vaya todo el mundo. Pues lo tenemos, el Salón de Astros. La verdad es que sí, hombre. Y me están ahí buenas esperanzas. Todo el mundo, ah, hay un grupito de 20, un grupito de 20. Venga, lo que sea. Santi, ¿alguna cosita más? Pues eso, agradecer a la familia de Cepami por invitarnos, ¿no? A la banda de versiones a tocar allí. Y eso, y por supuesto que venga todo el mundo que merece la pena para pasar un buen rato con la gente y sin la gente que de discapacidad muchas veces nosotros mismos tenemos esa pequeña negatividad que nos hace ese también un poquito... Negativo. Negativo. Yo tengo una frasecita puesta en el cartel. Hay que leerla. Sí, la he visto por ahí, ¿no? La única discapacidad que hay es la actitud negativa. Cierto que es cierto eso, sí, señor. Así es. Bueno, y Álvaro y Bárbara, muchísimas gracias y que, bueno, que seguro que vais a ofrecer un concierto por todo el alto, como siempre lo hacéis. Bueno, pues parte del cartel le ha venido hoy a promocionar este concierto solidario, su organizador. Así que muchísimas gracias a todos y que salga todo bien. Gracias. Muy bien, hacemos otro alto en el camino. Regresamos enseguida. Tenemos más cosas. A la vuelta vamos a hablar de salud. Ya saben que aquí nos encanta hablar de salud y sobre todo llevar esa vida saludable que es tan importante. Pero eso será en un minuto. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!